que padecen esta enfermedad, pero el predominio desde el punto de vista del sexo, ¿de quién lo padece? Son los hombres. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de este tipo de trastornos? O si es algo de nacimiento. Es muy difícil responder tajantemente esa pregunta, porque es una enfermedad extremadamente compleja y cuyo origen es multifactorial. Se han descrito elementos hormonales, elementos estructurales del sistema nervioso central y factores psicológicos emocionales. Por ejemplo, niños que han sido abusados, niños que han crecido en el seno de familias muy disfuncionales, padres maltratadores o negligentes, son factores que confluyen y que pueden generar este tipo de perversión. ¿En qué momento comienzan a evidenciarse señales o síntomas que indican que se padece este trastorno? Generalmente, al final de la adolescencia, pueden empezar a aparecer los primeros elementos. De hecho, desde el punto de vista de criterios diagnósticos, se dice que para poder diagnosticar el individuo debe tener al menos 16 años. Y es generalmente en esta etapa de la vida donde el individuo empieza a explorar sus impulsos sexuales, a explorar su sexualidad y pudiera empezar a tener este tipo de experiencias o de fantasías con niños. ¿En qué consiste el tratamiento para la pedofilia? El tratamiento es un tratamiento que básicamente va dirigido a paliar un poco la intensidad del impulso sexual y en ese sentido se utilizan fármacos, son hormonas, para disminuir los niveles de testosterona en el individuo. Al disminuir los niveles de testosterona en el individuo, la fuerza o el ímpetu del impulso sexual disminuye mucho o incluso puede abolirse por completo. ¿Cuál es el perfil, doctor, de un niño abusado? Porque quisiera que también habláramos de la víctima. ¿Cómo podemos saber que un niño está siendo víctima de un pedófilo? Bueno, al los niños no poder verbalizar claramente lo que les está pasando, lo que están sintiendo, la mejor manera de darnos cuenta es ver la conducta del niño. Los niños cuando se sienten mal, cuando están estresados, cuando están preocupados, cuando están tristes, cambian mucho su conducta. Sus patrones de conducta pueden empezar a modificarse y por ejemplo un niño que era extrovertido empieza a ser introvertido, un niño que era amoroso empieza a ser irritable o agresivo, un niño que tenía amigos, que era sociable, empieza a aislarse, le gustaba ir al colegio y ya no le gusta ir al colegio, no le gusta quedarse o interactuar con determinada persona. Y eso hay que atenderlo. Hay que atenderlo. Los niños hay que escucharlos, hay que escucharlos verbalmente cuando nos hablan o hay que escucharlos, entre comillas, desde el punto de vista de su conducta. Pero cuando un niño nos dice que no quiere estar con una persona, que no quiere abrazar a una persona, que no quiere darle un besito a una persona, tenemos que escucharlos y entender que si el niño lo está diciendo es por algo y es una señal, pudiéramos decir, no, no de alarma, aunque pudiera serlo, pero de que si uno debe ponerle la lupa a qué está pasando allí en esa situación. ¿Cuál es la diferencia entre pedofilia y pederastia? Con frecuencia se usan como sinónimo. Sin embargo, cuando evaluamos la etimología del término, la pederastía se refiere más a esos pedófilos que llevan a cabo un acto violento, ilegal y agreden a un niño. No todos los pedófilos cometen actos que son ilegales y que son penados por la ley. Hay un buen porcentaje de pedófilos que se quedan en el anonimato y básicamente se limitan a tener fantasías o a consumir pornografía infantil, que es ya bastante grave, pero no son agresores directos de los niños. Los pederastas son agresores directos del niño. Es difícil, según su experiencia y las personas que atienden consulta, ayudar a alguien con este trastorno. ¿Se habla de esto? La persona que comienza quizás a ver señales en sí misma que lo llevan a pensar que puede ser pedófilo, ¿busca ayuda o prefiere callar? No van a consulta, casi nunca, porque es un tema que, por supuesto, tiene muchísimas implicaciones, incluso legales, penales, y alguien que esté sintiendo este tipo de impulsos, prefiere callarlo por temor a las consecuencias o a las represalias que pudiera tener. No obstante, si este impulso tiene una característica que nosotros los psiquiatras llamamos de ser egodistónico, que es que la persona lo rechaza, que no se siente a gusto, no se siente cómoda con eso, puede generar tanta ansiedad en el individuo que la ansiedad hace que la persona busque ayuda. Y diga, doctor, yo vengo porque, bueno, estoy teniendo esto, es algo loco, no quiero tenerlo, sin embargo no puedo evitarlo. Ese tipo de pacientes tienen, obviamente, muchísimo mejor pronóstico y pueden ser ayudados. Comentábamos al inicio del programa, doctor, que ha habido en nuestro país un incremento de denuncias, de pedofilia, pero le pregunto, ¿pudiera quizás el abusador excusarse en este tipo de trastorno para cometer el delito? ¿Cómo saber si realmente se padece el trastorno psiquiátrico o es una excusa para cometer y abusar de un niño? No hay manera de excusarse frente a un acto tan violento y tan injusto, ¿no? Cuando abusamos de un niño que es totalmente frágil e indefenso. No hay manera de librarse de la responsabilidad. Y aunque sea una enfermedad, es una perversión sexual, está catalogado, tipificado como un trastorno mental, la persona conserva el juicio de realidad y la persona es capaz de darse cuenta de que eso que está haciendo es malo. Es algo muy similar a lo que pasa con los psicópatas. Los psicópatas saben que están transgrediendo una norma y que eso tiene consecuencias, que es penado, sin embargo, deciden hacerlo igual. El pedófilo o el pederasta le pasa algo similar. Él sabe que no está bien, sabe que va a dañar al niño, sabe que va a dejar consecuencias en el niño, sabe que incluso pudiera perder su libertad. Incluso hay casos gravísimos de individuos que han sido linchados por las comunidades y en escenas verdaderamente atroces. Pero sin embargo, lo hacen. No son capaces de decir, no lo voy a hacer porque puedo meterme en problemas. Igual lo hacen, pero saben que es algo negativo y que es algo malo. Doctor, es momento de finalizar este bloque de entrevistas con usted. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto. Arroba Clínica El Cedral, que es el sitio donde ejerzo mi profesión. Conversamos con el psiquiatra Nelson León sobre pedofilia. Vamos a seguir hablando sobre este tema durante todo el programa. Recuerde nuestros puntos de contacto, amporgb en Instagram. Allí puede hacer sus preguntas.